Monterrey, muchas gracias por escucharme el día de hoy. Aquí están candidatos que ya tuvieron la oportunidad de gobernar y nos fallaron. Yo te propongo un Monterrey seguro, un Monterrey para las niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores. Monterrey emprendedor y para las mujeres. Monterrey verde, Monterrey limpio, Monterrey ordenado y Monterrey del futuro. Y todos los días vamos a trabajar incansablemente por recuperar las grandes áreas verdes de Monterrey, por el transporte público, por la movilidad, por la seguridad, por nuestras niñas y niños. Aparatos de movilidad para nuestras niñas y niños con discapacidad también. Y por nuestros adultos mayores que nos han dado tanto y muy pocas veces se les regresa. Por eso, este 2 de junio, que estés frente a tu boleta, quiero que te preguntes. Si tuvieras que dejarle a tus hijos al cuidado de algunos de los que estamos aquí como candidatos, ¿a quién se los dejarías? Que esa sea tu respuesta para tu voto este 2 de junio. Muchas gracias.